¿Qué tal amigos de Buenos Días Latinos? Hoy estamos observando el Día Mundial contra el Uso y el Tráfico de Drogas. Y es por eso que hemos traído al portavoz de la Policía de Tampa, al oficial Dennis Moll, y al representante del Departamento de Bomberos, al señor Rafael Pizano, que viene a hablarnos acerca de este tópico tan importante aquí a todos nosotros en Buenos Días Latinos. Así que, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer. Primeramente, esto, oficial, díganos, ¿qué tan prevalente está el uso de las drogas, del narcotráfico aquí en la ciudad de Tampa? Bueno, aunque no estemos en una situación que se considera como a nivel de epidemia, en sí le puedo confirmar con las experiencias que yo llevo, que yo estuve ocupado de la narcoactividad con una unidad especial que tenemos nosotros como policía de Tampa. Sí se nota el uso, el consumo de las drogas aquí en nuestra ciudad, pero nosotros estamos diariamente combatiendo en sí lo que son los efectos negativos en nuestros barrios y vecindarios. Obviamente, tras lo que es nuestra parte de investigación, pero mucho más con lo que es la información que se proporciona por la cooperación de nuestros residentes aquí de Tampa. Oficial Pizano, esto, cuando encuentran ustedes como bomberos una persona que está bajo la influencia de las drogas, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo saben qué es lo que ha consumido esa persona? Lo que estamos observando, bueno, llegamos a la escena, ¿no? Vemos a una persona, si no está inconsciente, le preguntamos si tiene una emergencia, si le hace falta ayuda, y no saben a responder. Están como perdidos, tienen la mente en las nubes. En otros casos, la persona está inconsciente, porque la droga que tomaron le afecta el sistema regulatorio del cuerpo. Lo que estamos viendo es que le causa depresión al sistema respiratorio, y en otros casos, arritmia al corazón. Entonces, tenemos que empezar a dar medicamentos y tratarlo con una serie de intervenciones, como CPR, y respirar artificialmente por ello. Sin saber exactamente cuál fue la droga que... Ustedes saben esto por los síntomas, ¿cuáles son las drogas que ingirieron? Hay algunos síntomas que para ciertas drogas les sube la presión bien alto, de 250 sobre 100 pico. Hay otro que le baja la presión hasta el piso, le baja a 40 sobre 20. Entonces, ya sabemos lo que estamos tratando y podemos hacer una intervención con ciertos medicamentos para ayudar al corazón a funcionar de nuevo y con CPR o respiraciones artificiales. Oficial, las personas que están acostumbradas a consumir drogas, ¿son las personas que están causando la mayor parte de los crímenes aquí en el área de la Bahía de Tampa en este momento, los asaltos, robos, etcétera, son personas que andan buscando dinero para mantener su vicio? En muchas ocasiones, sí. Razón siendo, cuando uno se involucra en lo que viene siendo el consumo de narcóticos o estupifacientes sintéticos, obviamente el cuerpo pide esa clase de enaltecimiento. Y cuando uno está tratando de conseguir manera, hace cualquier cosa. Y lamentablemente, en muchas ocasiones, como hay tanta pérdida de trabajo, de control de su vida, se encuentran en esa situación en donde están en busca. Y ahí es donde uno se encuentra con los delitos, por ejemplo, asociados, lo que viene siendo el robo residencial o de clínicas en el área. Porque hay mucha gente que no logran entender, por ejemplo, con la heroína. Aunque no sea la heroína pura, muchos individuos que son adictos a lo que es ese tipo de droga, han reconocido que oxycodone, una pastilla que se utiliza como calmante, es una heroína sintética. Hasta los dentistas la recetan muchas veces. Es un peligro, entonces. Y por eso, obviamente, los individuos que están en busca accesan automóviles, residencias, clínicas, hospitales, en busca de ese enaltecimiento. ¿Cómo el pueblo, la población, puede cooperar con ustedes para combatir este problema? Desde el punto de vista policíaco, ¿qué podemos hacer para ayudarles a controlar este narcotráfico y el uso de drogas? Bueno, como punto de vista, como primerizo, es educación para los menores, los juveniles en casa. Porque ellos van en adelante creciendo y si ellos están conscientes de que eso no es un lugar en donde deberían estar ellos involucrados, estamos combatiendo de la casa primero. En sí, esa relación entre la policía y sus padres. Número dos, la información que nosotros recibimos por parte de nuestros residentes, lo utilizamos a 24 horas y se puede proporcionar por medios anónimos, marcando a Crime Stoppers, por ejemplo, que es el 1-800-873-TIPS. O también se puede comunicar uno directamente con nuestro despacho al 813-231-6130. Y si es caso de que no deseas revelar quién está llamando, en sí se puede recibir esa información anónimamente. Sí, me acaba casi el tiempo, pero antes de terminar esto, a largo tramo, posteriormente del tratamiento, de las drogas y todo eso, ¿cuáles son las consecuencias que tiene una persona que consume drogas a largo plazo? A largo plazo lo que puede resultar que unas arritmias del corazón u otras cosas al cerebro que estamos habiendo, depende del caso, pero el caso final es que resulta que la persona, ese paciente o esa víctima va a tener que tomar medicamentos por vida para tratar el efecto negativo que era causado por el abuso de la droga. Esa droga que ellos pensaban a que iba a ser una droga normal como otras veces, puede ser ligado, como dice el oficial Dennis, y ahí es donde empieza el problema. Y puede causar problemas serios para el cerebro y el corazón y va a ser un tratamiento por vida. Bueno, el tiempo se me acaba, me están diciendo que el tiempo se me acaba, así que gracias de verdad a ambos por estar aquí con nosotros. Un placer. Hoy observando el día mundial contra el uso y el abuso de las drogas y el narcotráfico, así que esperamos que este segmento les haya esclarecido un poquito, les haya dado un poquito de información y que nos ayuden a controlar este mal tan terrible que está destruyendo nuestra sociedad. Así que gracias una vez más y nosotros continuamos con más de Buenos Días Latino, amigos.